Pese a que no convocó jugadores que suelen ser estelares, Gerardo Martino se encontró con algunos obstáculos para armar la lista de convocados al tricolor para el cotejo amistoso de mañana contra Guatemala en Orlando. El principal que tenía en mente llamar es Luis Ángel Malagón, portero de Necaxa, pero Jaime Lozano, entrenador de los rayos, se negó porque su equipo juega el viernes contra el Guadalajara y habría poco tiempo de recuperación. Qué rápido se le olvidó al Jimmy Lozano su época como técnico del tricolor olímpico y eso que él mismo pedía apoyo para que su equipo tuviera una destacada actuación. Necaxa marcha noveno en la tabla general con 23 puntos y está en zona de repechaje, sacando un buen resultado se mantendría en esta instancia. Desde que llegó Lozano al banquillo de los rayos, el equipo ha mejorado dando buenas actuaciones contra San Luis, Santos, Querétaro, Tigres, Puebla, Cruz Azul. Por tal motivo quiere seguir con esto y darle una alegría más al vencer a Chivas en la última fecha del clausura 2022. Adiós.